¿Me pueden ayudar con esa? A ver cómo dicen. ¿Te recomiendo hacer lo que yo hago? ¡De algo! Yo me río, yo me río, yo me río, si Dios... Si Dios es conmigo, dime qué comprar. Si, 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 si Dios es conmigo, dime qué comprar. Si, si, si Dios es conmigo, dime qué comprar. Yo me río, yo me río, dime qué comprar. Si Dios es conmigo, dime qué comprar. Si, 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 si Dios es conmigo, dime qué comprar. Si, si, si Dios es conmigo, dime qué comprar. Yo mentío, yo mentío, dime quién compra Manso pero no menso, radical desde ni comienzo Diferente, siempre cuarenta, no es lo que quiero Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley Si te pica cómo la dejo caer, pa' que estos sonidos en ley Seguro una botella, un tema que quema Mucho más que el tema, quisiamos en el sistema Pero es posible que te distinemos, que te subes de mí Hay lugares donde te pregunto, somos el raro específico Yo soy intrépido, todo un espíritu Salado y un gaisífido, para este mundo muy fácil Me cual un panado, una televisión Donde me hicieron una invitación, me pidieron que hiciera Pero les encanta, el tipo de la manta La rata zodiacos del año y grigiano pa' cuando pasan a la santa También quiero mencionarte, a los que peguen el arte A los cristianos aparte, porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo, dime que encontrame Yo me murio, yo me murio, dime que encontrame Si Dios es conmigo, dime que encontrame Si Dios es conmigo, dime qué comprarme, si Dios es conmigo, dime qué comprarme, yo me envío, yo me envío, dime qué comprarme, no más que trate al enemigo y chambea, ya no tengo miedo por mí, Cristo pone el golpe, él va conmigo y no ha perdido una pelea, y quien contra mí yo no sé, y yo no sé, porque es lo que es el enemigo y chambea, y pero ya no tengo miedo, porque Cristo pone el golpe, él va conmigo y para que no me crea, y vengo contra mi pie, y vengo conmigo, como que ver en que todo el caso de YouTube es contra quien corriendo, entendieron lo que hicieron, hicieron terrible y no pudieron, no sé si a ti te ha pasado, si has sentido persecución, si se ha levantado en tu contra, por tu fe, por tu convicción, es parte del fallecimiento, antes de firma en tu posición, cambia la mentalidad de víctima, recuerda que eres la presión, eres cabeza y no cola, que los que son de salen, bienaventurado cuando te señales, por no ser el que mi cuchara, o dejas en medio de lobo, somos, pero no vamos a escobernos, el Señor es el famoso pastor, si vivimos en él, no podrán comernos, no importa quien se levante, venceremos de todos modos, no porque somos mejores, es que les servimos al mejor de todos, no solo te sientes, no te decepcion, discrimina hacia el mundo, y a poco de todos, y es, te recomiendo lo que hago, yo me humilio, yo me humilio, yo me humilio, sí, Señor, Rígase, Jesús me dijo que es María, silencio a mí, el que te va a colar, y es que yo, pero no puedo hacer lo que yo hago, ¡Gargo! Ya tú sabes quién es, esa vez que eres son, los que da afición, ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡O te esbreleu, güey!